¿Qué tal gente? Hoy les traigo un nuevo juego. Este es Splinter Cell Blacklist, de continuación del juego anterior que era Splinter Cell Conviction. Debo decirles que he sido un fan de la saga desde el segundo, no me acuerdo cuál es, creo que era Pandora Tomorrow, no me acuerdo bien. Desde ahí he jugado todos, porque me gusta el stealth. El último Conviction fue el que es menos stealth de todo, digamos, es más acción que todos los demás. Pero aún así fue bueno. Muy corto, pero bueno. La razón por la que estoy comenzando así directamente sobre el video es porque así comienza el juego, o sea, no te da un menú ni nada, solo comenzar de una vez. Headshot. Al parecer están atacando algo gringo, qué raro. Ah, otra cosa que sí, creo que se han dado cuenta, está en español. Entonces creo que le servirá a aquellos que tienen problemas con el inglés. El contrato prohíbe las armas, dado el tipo de misión. ¿Y quién va a enterarse? Hasta ahorita lo comencé porque pesa como 19 GB, esta cosa, y mi internet no es tan en masaque como para bajar en un solo día. Tuve que subir como dos vías ahí descargando. Si necesito un carambit en reconocimiento aéreo, algo va muy mal. ¿Quién sabe? ¿Por qué estamos en el pasado ahorita? ¿Cómo van, Charlie, con el teléfono? Lo siento. Estaba dando los últimos toques a esta maravilla. No sé, tal vez no. La señal se salta cualquier rastreo. ¿Para qué? Para que no nos mangoneen los de defensa. Por eso estás aquí, hijo. Ok. No hay mucho contexto por el momento. ¡Sam! Jejeje. ¡Andando! Nos quitaron las armas. Sam Fisher no las necesita. Enviando. Entramos. ¿Lo parece que es un conjunto de militares rebeldes o disfrazados de militares? Equipos, aquí Rey. Estamos listos. Que se están infiltrando en algo de un rojo. Enviando todo listo. Patrick está listo. Caballo listo. Ok, bombas en la base. En todos lados. Reina listo. ¿Algo más, jefe? Dile a Sara que estaré sin contactar algunos días. Sara, ¿sigues soltera, no? No. Tomaré eso como un no. Y deja de hackear la red de la base. Somos invitados. Pues que no me lo pongan tan fácil. Vídeo subido. Vídeo. Creo que como algo otra vez es español de España. Lo tengo. Tío. Ah, no, no. Los españoles no dicen tío. Claves del sitio F. 40 días para caducar. Preguntos abatidos. Dejadle. Alfil ha caído. Nosotros listos. Vamos, bloquead todo y salid. La lista negra complica. Ahora. Torre de Andersen. Aquí Paladín 02. Permiso para despegarme. ¿Recibís? No recibí nada. No hay radio. La radio funciona bien. Están algo atrasados los títulos. Solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9. Vale, hay prisa. A la mierda el protocolo. ¿Tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿Cómo crees que pago el helicóptero? El último conviction se quedó en que salvamos al presidente, a la presidenta porque era mujer. Dejadle. Creo que era mujer y de Tidakshedon se llama. Era la organización de Sam, como que se volvió rebelde y como ya no estaba aquel morenito como que se llamaba. Sam, no me acuerdo. Equipo Bravo, informa. La cosa es que quería como que tomar, hacer, dar una especie de golpe de estado, digamos. Adelante. No, matar a la presidenta porque el vicepresidente ya lo tenía comprado. junto con una organización masacremente global esto es como que querían tomar el control del gobierno y nosotros los salvamos ahorita estamos pensando que simplemente estamos en una base, al parecer es el presente Mayday, 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 Paradín 02, estamos cayendo ¡Sujétate! No tengo que sacar ¡Manos arriba! ¡Uh! No Ok, aterrizamos muy bruscamente y estaremos vivos y comemos sin nada Oh, ya comenzó el mero mero Estamos en la base Justo en el perímetro Ahora muévete Aquí somos blanco fácil Y no tenemos armas Gracias Vic, por tu culpa no tenemos armas El teléfono de Charlie ¿Qué mierda? ¿Estoy bien, Dios? ¿Qué coño ha ocurrido? Nos hemos estrellado, estamos bien Habrán dado el depósito de munición ¿Dónde estás? Escondido bajo un camión con mi portátil Oye chicos, los canales de radio han caído Será un inhibidor de señal Creo que está al noroeste vuestro Vale, tú quieto Encontraremos el inhibidor Un inhibidor de señal Vamos Apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores Sea quienes sean esos ¿Qué te hace creer eso? Es lo que yo haría Ok Abre los ojos, Sam Soy Sam La verdad no se parece mucho al Sam normal, digamos, de los demás Vamos a ver ¿Qué opinan? Yo siento que no se parece Hablé por el pelo, porque en el otro sí tenía pelo No sé, el modelo no me gusta Si nosotros no llevamos armas Pero se mira la calidad del juego O sea En las gráficas en general Vean ese fuego El fuego es de lo más Yuka de model De hacer en Juegos 3D Porque es muy aleatorio Dios, eso no es juego de mortero Sonaba a catiusas ¿Qué es catiusas? Abajo, ¿cómo me lo echo? Sí Sí Me sacaron al que estaba ahí dentro Espacio escalar Eso está parecido al Conviction Las luces de equipamiento brillan cuando estás oculto en las sombras O sea, que brillo en las sombras Entonces, para que no me... O sea ¡Qué puchis! Estoy oculto y entonces brilla Para que me miren Éxito Eso estaba en el doble agent En el doble agente Eso pasaba también, o sea, tu traje brillaba Así como esa lucecita verde parecido Entonces... ¡Qué puchis! ¿Cómo es que no lo miran? La casaca Impulsar Yo no creo que sea posible a alguien esconderse tan en las sombras Tendría que ser una escuridad muy, muy, muy Absoluta para que no se mire Escalar ¿Cómo es que yo no tuve que dudar y no me dio a mí? Ve que iba a subir ¡Cubierto! ¡Uy! Para entrar y salir del parapeto ¡Ah! ¡Cobertura! Esto está igual que el Conviction Tengo que marcar a dónde quiero ir Y luego espaciadora Y nada de md Soy ninja Mandar tabuladora para abrir el menú selector ¡Ah! Para cambiar entre letales y no letales Vamos a hacer no letales si puedo ¡Pera! Dame un segundo ¡Ninja! No tuve que hacer nada, todo lo hice solito Se está desangrando O ya si no restablecemos las comunicaciones Todavía corre y vuelve Ah, no, no corre No corre igual Corría todo raro cuando Volcamos en el otro ¡A cubierto! Lo que es que no veo ni jocotes Ok, no te quedes en la luz De un parapetro a otro Ok Pero no distingo a nadie Como cualquier otro ¡Salto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Noqueado y nadie se da cuenta que pasó ¿Vio? ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Más para allá! ¡Sí! ¡Uy! Casi me miran No podemos cargar contra No tenemos tiempo Ok, ok, aquí voy bien ¡Uy, uy, uy! Vámonos, voy a intentar escobullarme Ah, me cacharon ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Eh, cinemática! Me salvó Creo que me salvó Esperemos que me haya salvado Creo que sí Aguanta un poco, hijo Vamos a buscar ayuda Tranquilo ¿Sabes cómo apagar ese tasto? Estoy en ello ¿Y el soldado? No preguntes Charlie, ya estamos Bien, bien Lo que tenéis que hacer es desactivar el oscilador de voltaje e interrumpir la señal No te muevas, lista negra No hables, ¿vale? Charlie, ¿no hay interruptor encendido? ¿Es un botón azul? Sí, botón azul Dale ¿Qué me decías? ¿Qué querías decirme, amigo? ¿Qué querías? No detendréis la lista negra El inhibidor está apagado Oh, es el que tiene la granada ¡Juepuchis! ¡Granada! Dice que era un aliado Y esta es... ¿Cómo es que se llama esa chava? Grim Sin precedentes en la instalación militar estadounidense de la isla de Guam Estamos en la isla de Guam ¡Oh! Yo tengo una prima ahí Un grupo autodenominado Los ingenieros Ha reivindicado el ataque Han puesto un vídeo en internet Con escalofriantes escenas del atentado Para exponer sus demandas Llaman a los ataques La lista negra La lista negra La lista negra Blacklist Está grim Basura Me escondió a mi hija Si no saben de qué hablo Miren con bichon America Somos la lista negra Habrá un atentado cada 7 días El chisima es una cosa Tenéis soldados en 153 países Llevaos nuestros tronos a casa Ya Cada semana os atacaremos No sé si escuchen en el fondo No detendréis la lista negra Hay un niñito ahí en la calle Que está haciendo ruido ¿Se la ha hecho? Estas son como Una copia de Anonymous Pero mandas aca ¡Ey! Split the sword Blacklist Bueno, Tom's Clancy's ¿Cuál es la situación? El paladín 1 y el equipo de 4 Eklon Están listos Pero voy a preguntarnos al enemigo Su amigo está muy grave Busquen a Víctor Costi Y encontrarán a Sammy Cientos de muertos en Guam Una cuenta atrás para más ataques Oh, Víctor está hecho ruido El mundo pide respuestas, señor Fischer Y yo no tengo ninguna For Eklon debe encontrarlas Pero no puede hacerlo sin un líder Sé fuerte, Vic Uno de los hombres de Vic Vendrá a convencer ¿Y esa es la presidenta? Qué pura droga Puede llevarse a Charlie Cole Porque era más calidad La otra banda de Conviction Creo que quién sabe cuánto tiempo ha pasado No la religieron Isaac Vicks Grimm queda fuera Grimm tampoco le quería a usted En esta misión Lo siento, Sam Pero no puede ser Nadie trabaja mejor con usted que ella Ah, genial Bienvenido a Fuerekelo Señor Fischer Pura clamo Cargando dedos ¿Quién das? Alguien diga algo Esta chula, ¿verdad? Tu primera vez en un avión Yeah No ¿Sabemos algo más del grupo de los ingenieros? Aún no Brix y el equipo aíslan posibles candidatos ¿Y esos nombres? ¿Libertad americana? ¿Sangre americana? Ataques potenciales Con día y hora Sí Faltan cinco días para el de consumo americano Eso es Estamos analizando... Algo me dice Presiento que todos los ataques lo van a lograr Menos el último Que es donde yo lo voy a tener Ven a echar un vistazo al avión ¿Un prototipo de transporte militar? Ampliado y modificado a lo grande Armería, enfermería, celda de reclusión Todo lo que habría en tierra firme Pero móvil Como los buenos tiempos ¿Problemas, Briggs? Me han implantado la radio subdérmica Parece que hubieran usado un martillo El Air Force One es un juguete comparado con este ¿Verdad, Sam? ¿Quieres que veamos posibles mejoras? Luego, explícame esto Canales de noticias Internet Simulador de predicciones Análisis de imágenes Puertas traseras a los sistemas Elinte Integración de reconocimiento facial de la CIA LSA Es una supermáquina Todo en tiempo real ¿Esto es de lo que presumías? ¿La IME? Interfaz de misión estratégica Hemos hecho cambios importantes desde el sistema preliminar de Charlie Dejaré que él te lo cuente Lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí O desde tu ENSAT si estás sobre el terreno Ajá, esta es introducción Avísame si necesitas algo Tengo que comprobar unas cosillas Gracias, Charlie Vamos a ver Usar IME Eh, Sam Casi lo olvido Tu ENSAT Mi ENSAT Minicomputura Es como una mini IME sobre el terreno Transmisión de datos, control de drones, escaneo Entendido Solo hay que conectarlo a la IME, calibrar un par de cosas y lo tendrás listo Gracias, Charlie Mueve el deslizador hasta que el texto de la caja intermedia apenas pueda verse En el texto Y el texto apenas aparezca Vamos a ver... Aquí creo que está bien Vamos a ponerse un poquito más No, ahí está bien Aceptar Dice Piso Franco Nueva Espías vs Mercenarios Esta me imagino que es del multiplayer Sí Piso Franco Eh... Creo que no hay de otra, ¿no? ¿Será aquí? Paladín, cuartel general de Forte Será esta entonces Cada misión en la campaña de un jugador lleva Sam un paso más cerca de detener a los ingenieros Impide el siguiente ataque de la lista negra antes de que sea demasiado tarde Ok Saca a Andrew Coving de un piso Franco Un rey de estado que protestaba ante la base americana de Ansbach, Alemania, resultó herido esta mañana por el disparo de un centinela que lo consideró una amenaza Guntersmith de 34 años recibió dos disparos en la pierna cuando se acercaba a la entrada frontal pese a las advertencias de los soldados para detenerse Todas las bases estadounidenses están en alerta después del llamado ataque de la lista negra Eh... Ok... ¿Cómo lo hago? ¿Marco el diseño por mí? Ahí está ¿Qué tenemos en Benghazi? Mi contacto está en un piso Franco de la TIA Tienen a un sujeto con información sobre Wan, pero no nos dirán nada hasta que acaben con él ¿Cómo le han cogido? No lo hicieron Él entró en su oficina ¿Y cómo sabemos que no es un psicópata con un sentido de humor macabro? No lo sabemos ¿Hay algo que no me estés contando? ¡Qué raro! El tipo se llama Andrew Coving ¿Te suena el nombre? Andrew Coving, me suena a Coving Yo creo que ya sé quién es Es el que fue ordenado matar a su hija, ¿no? El Conviction Con el debido respeto, ¿por qué no dejamos el interrogatorio a la TIA? Olvida el manual del buen agente Briggs, ahora estás en nuestro equipo ¿No es él? Coving, me suena, sí, me suena Él es nuestra conexión con los ingenieros, no vamos a confiar esto a ningún otro ¿Quién es Andrew Coving? Andrew Coving Ahí está, fingió matar a su hija Fingió matar a mi hija para que alguien pudiera chantajearme Vaya, ¿y cómo es que sigue vivo? Buena pregunta Están sacando heridas viejas Era más bonita Grimm en Conviction Lanzar misión Retrasar misión Disfruta normal, ¡Lanzar misión! Muéstrame el piso Franco ¿Es ese? No es un barrio muy elegante Eso sí que es raro, ¿verdad? Seguro que esperabas que la CIA operara en Oriente Medio desde un palacete de lujo Centraos Tu mejor entrada es por el bazar, aquí Tú das la señal, mi contacto sale del piso Franco y tienes vía libre hasta... Ok En pantalla todo parece... Sí, la verdad es que sí, eso es lo que estaba pensando, cabal Aclárame una cosa, Sam, hablamos de una extracción, no de matarle Sí, sí Tú te vienes, dame posiciones viables de vigilancia Hay líneas de visión aquí y ahí Lleva un rifle de francotirador con silenciador Voy a cubrirte o voy a eliminar un blanco ¿Quién sabe? Que pase inadvertido, una furgoneta ¿Lo tendrás? No has contestado a mi pregunta, Sam Tú ocúpate de buscarnos un punto de extracción que esté por aquí ¿Está todo claro? ¡Yos shit! Así que es el jefe ¡Venga, Sam! ¡Cabina de vuelo, partimos hacia Benghazi! ¡Oh, equipo! ¡Venga! Empieza con humo y granadas flash Nada de frax Ok, vamos a que tengo entonces Protección, sigilo... ¿Qué combinaciones tengo? Hablo con una de las mejores electrónicas Ok, después Pistola, ametralladora, ballesta... Ah, no, pistola eléctrica, dicen Y visor estándar Ok, salida e iniciar misión ¡Vamos! ¡Vamos!